Entonces, la comunidad no existe, no existe en el derecho, existen tribunas también como las personas morales, pero igual su naturaleza es completamente distinta a lo que es la comunidad, que es un cuerpo es algo de hecho, no es de derecho. Entonces, ¿qué estamos frente a este elemento? ¿Dónde lo incorporamos? ¿Reconocemos su naturaleza propia o la buscamos integrar en las previas? Pongamos un clave ejemplo de cómo el patrimonio cultural inmaterial entra en gran conflicto con el derecho, y es el caso de la propiedad intelectual, cuyas omisiones o la redacción de ciertos artículos se fomenta incluso la explotación y la deformación del patrimonio cultural en manos de individuos externos a las comunidades, e incluso se vale la misma ley de autor y la propiedad industrial para realizar esta clase de actos. Incluso la ley fomenta la explotación de personas externas a la comunidad para hacer uso, un uso lucrativo del patrimonio cultural, ¿no? De acuerdo con la ley del derecho de autor, en el apartado derechos de autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares, se llama el título, la titularidad de estas expresiones de culturas populares las tiene el Estado, el cual a través de sus instituciones deberá proteger dichas expresiones, solo en el caso de deformaciones, con la única condición de que esta deformación sea con el objeto de causar de mérito a la expresión cultural o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenece, o sea, no pertenece a las etnias, pertenece al Estado, cuidar, y bueno, el Estado es incapaz de cuidar eso, y aparte lo único que lo tiene que cuidar es de las deformaciones hechas en perjuicio, si lo comparamos con las obras hechas por entes particulares, que es el objeto principal de esta ley, está estrictamente prohibido hacer cualquier deformación, tocar cualquier obra, sin embargo las obras de expresiones como dice la ley populares, esas quedan sometidas a que cualquiera llegue y haga lo que sea, ¿no? Entonces aquí sí vemos una gran disparidad, y no vemos una clara protección. Entonces, y este es solo un ejemplo, un pequeño ejemplo, bueno, es el mayor ejemplo de esta ley. Por otro lado, la propiedad industrial, la ley, esta ley, no menciona en ningún artículo algo referente con las expresiones culturales, a pesar de que la industria de medicina herbolaria puede hacer uso de algunas fórmulas, o el uso de figuras o símbolos culturales de los dibujos, bueno, dibujos o modelos industriales, no un ejemplo es, por ejemplo, el tema Codidano, que fue utilizado por Hermes, o también por una diseñadora mexicana que se llama Mascadas. Otro ejemplo es el ojo de Dios Pucho, que hay una diseñadora mexicana que usa como un modelo de negocios, y esa figura que es sagrada, y que debe de ser un musiquín, debe de ser tratada con delicadeza, es una figura sagrada, y esta diseñadora lo utiliza como un modelo de negocios, y ya lo registró como un modelo de negocios. Entonces, aparte trabaja con comunidades, pero no trabaja con los bicholes, entonces hace una mezcla medio rara, que bueno, me parece incluso poco eco. Y poco a poco, por suerte, ha habido cambios en la dirección correcta, y uno de esos es la posibilidad de interponer acciones colectivas de amparo, sin la necesidad de que las personas se constituyan como una persona jurídica. No obstante, se limita únicamente a materia ambiental y el derecho del consumidor. No cabe duda que es una buena arma, y que en la práctica está resultando útil, como por ejemplo son los litigios que existen en contra de los santos, por la siembra del maíz transgénico, aunque solo se aduzca razones ambientales, porque no se puede aducir todavía en razones culturales, lo cual fortalecería aún más los derechos a su cárcel. Entonces, como conclusiones, yo diría que el Estado debe proporcionar más elementos al patrimonio que sobre la base de la declaratoria. Estos elementos descansan en el derecho adjetivo. La figura de la comunidad que se compromete en el papel de la cultura de la materia no existe, incluso es totalmente ajena, y se debe de incorporar hasta cierto punto. Y, bueno, es muy claro, se necesitan más mesas de trabajo, sobre todo por legisladores y estudiosos de diversas disciplinas y comunidades, para realizar consensos sobre la inclusión de mecanismos legales de salvaguardia por la protección del PCI a manos de la comunidad con una estricta técnica jurídica para evitar conflictos posteriores y en donde se determine sobre la necesidad de creación de una ley de derogación o la derogación o modificación de algunos artículos por ampliación de conceptos jurídicos generales. O sea, o modificamos la ley, la de propiedad industrial del TOC, o ampliamos las materias que se pueden realizar con los litigios, estas acciones colectivas de amparo, o se crea completamente una nueva ley. Es esto. Para que vean, estimados amigos, cómo el colonialismo todavía existe en una forma tan sutil que es un sistema jurídico europeo, eurocéntrico, aplicado a una nación pluricultural. O sea, no veo a los turistas hablando desde la filosofía del derecho y discutiendo estos temas. Me parece clarísimo, ¿no? Y ahí tenemos a Pineda Covalina, ahí tenemos a NAIC explotando las creaciones colectivas. Continuamos y cedo la palabra a Marco Antonio Chávez Agüero de la Universidad de Guadalajara con la nueva ley de patrimonio cultural de Jalisco. Gracias. Creo que voy a tener que levantarme para significar la diapositiva. Gracias. Bueno, pues para optimizar el tiempo comenzaré. La ponencia es la nueva ley de patrimonio cultural del Estado de Jalisco en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Los estudios vienen de la Universidad de Guadalajara, de la ONG virtual. Bueno, comenzamos. Esta es una ley que salió el año pasado. ¿Podemos cambiar la diapositiva? Empezaremos repasando un poco de teoría acerca de la protección legal del patrimonio cultural para luego aplicarla a la ley. Las leyes tradicionales de protección del patrimonio son por determinación o ministerio de ley, en lo cual en el texto de la ley se hace una descripción genérica de bienes en base a sus características o valores. Los bienes entran dentro de estas descripciones, que entran dentro de estas descripciones están protegidos desde la entrada en vigor de la ley sin necesidad de cumplir otro requisito. Por ejemplo, si digamos los templos, los centros, las plazas públicas de la ciudad, las universidades, todo eso, con ciertos, describiendo como ciertos elementos de tal época, etc. O la otra vía, que es la declaratoria del autoridad competente, que es la función constitutiva. Para proteger el resto de los elementos que no están descritos en estas categorías genéricas, es necesario un procedimiento que culmina en la emisión de una declaratoria individualizada que protege solo el bien al cual se hace mención. Y esta es una vía supletoria. Las cosas que no caben en estas categorías grandes que aparecen en la ley entonces se hace por esta vía protegiendo determinadamente esta mesa, esta silla, este cuadro, esta manifestación, etc. Continuamos. En la Federación Mexicana, acuerdo a la asignación de competencias, los estados delegan al gobierno central ciertas facultades y se reservan a los estantes. El artículo, perdón, 124 de la Constitución dice, las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, lo cual implica que la cultura o la protección del patrimonio, a excepción de ciertas materias, no se encuentran explícitamente asignadas a un funcionario federal en esta Constitución, por lo tanto, quedan relegadas al ámbito de los estados. La Constitución habla de este término de interés nacional, concretamente en el artículo 73, en donde se habla de que para el Congreso de la Unión tiene la facultad de hablar, para manifestar sobre vestigios, sobre estos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e historias cuya conservación sea de interés nacional. Entonces, bueno, me imagino que estaremos familiarizados con este capítulo y con este artículo. ¿Pero cómo se sabe si un vestigio registra un monumento es de interés nacional? Continuamos. La Ley General sobre Monumentos no explica que su ámbito sean sólo los elementos de interés nacional ni utiliza siquiera esta fórmula. Monumento es el término que se utiliza y reserva para designar los componentes del patrimonio nacional. El término patrimonio sólo aparece en el objeto de la ley y no en el desarrollo ni en las clasificaciones. Se establecen tres valores para clasificar los monumentos, como sabemos, arqueológico histórico y artístico. Se protegen también conjuntos llamándolos zonas de monumentos y no se legisle patrimonio ni material. Ahora, la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios fue presentada el 27 de enero del 2014 en la Comisión de Cultura del Converso del Estado aprobada el 14 de agosto de ese mismo año por unanimidad del Pleno y publicada el 26 de agosto en el Estado de Jalisco y el Proyecto Oficial como ustedes pueden ver que está calientita. Casi tiene apenas un año. Entra en vigor a partir del 27 de agosto. Cabe aclarar que esta es la tercera ley en materia de patrimonio cultural en el Estado de Jalisco. La influencia de la ley federal sobre la ley estatal. La ley de ciencia ocidente referirse a los monumentos en la terminología de la federal que ustedes saben de la tecnología de los 70 que son competencia federal y al patrimonio cultural que es de su jurisdicción. Como habíamos dicho, ¿no? Pues lo federal para referirse a ello la figura legal es monumentos, la figura legal de la ley estatal es patrimonio cultural. No se hace explícita la división de competencias entre niveles de gobierno. Se basa en los valores dados por la ley federal pero agrega en el ambiental, natural, paisajístico y sagrado. Copia la división que pone la ley federal entre valor histórico y artístico en una fecha y no en características de los bienes. El valor artístico relevante y artístico ambiental se otorga o más bien se le reconoce a las cosas que están hechas después del año 1900. Literalmente esto dice la ley. Y el valor histórico ambiental es antes de 1900. Por lo tanto no se legisla lo que se hizo en 1900. Seguimos. Dejas en protección y categorización los bienes construidos en 1900. Bueno, la función constitutiva del inventario. Bueno, antes de pasar a esto quisiera decirles que esta ley se hizo con el trabajo de una comisión interdisciplinaria interinstitucional de personas trabajando en distintos ámbitos entre las cuales estaba su servidor y lo que tratábamos era mejorar la ley anterior la ley que se derogó porque era completamente inoperante. Estuvo siete años en vigor pero nunca se pudo hacer nada con esa ley no protegía nada. Entonces nosotros estuvimos trabajando estuvimos tratando de darle cierta forma y actualizando un poco tanto la manera de acercarse al patrimonio cultural dentro de la legislación pero al final ciertas fuerzas centralizantes nos obligaron a cambiar de último momento ciertas como se dice terminología y cosas así ciertas instituciones que empiezan con y y acaban con na entonces al final nosotros ya habíamos redactado un articulado y así en los últimos días en los últimos minutos llegan personas de esta institución y otras de la misma década y nos hacen bueno sin mucho consenso nos bueno cambian la redacción de muchas cosas y con eso pues se se cargan mucho de lo de como se dice de los avances que nosotros tratamos de hacer entonces se los voy a contar ahora la función consecutiva del inventario se define la declaratoria como un reconocimiento adicional que es uno de estos cambios de última hora ustedes saben como les dije al principio si están estos dos días por determinación de ley o por declaratoria pues en este caso la declaratoria no cumple esa función la declaratoria no tiene una función constitutiva puesto que se asume que ya está protegido antes por otra vía el inventario se define como el registro de todo género que constituye del patrimonio cultural explicando explicitando su función constitutiva y poniéndola a cargo de la Secretaría de Cultura es decir en vez de ser la declaratoria la que constituye la protección del patrimonio cultural es el hecho de que la Secretaría de Cultura genere un inventario y este elemento es que dentro del inventario si no está dentro del inventario aunque tenga una declaratoria quien sabe no está protegido de la elaboración de las fechas del inventario depende que los bienes estén protegidos por la ley sus características deberán establecerse en el reglamento bien el papel de la declaratoria la declaratoria es un acto opcional y simbólico sin consecuencia política puede servir para describir e identificar mejor el bien inventariado también para dar derecho de audiencia al propietario pero solo en lo concerniente a la declaratoria y no a su introducción en el inventario esto es curioso porque la Secretaría de Cultura puede inventar algo sin el permiso de las comunidades pero si ya lo va a declarar entonces si necesita preguntarles pero como la declaratoria no es constitutiva pues entonces realmente a las comunidades no se les consulta o pueden no consultárseles a la hora de protegerlo también para toda la responsabilidad de generar y mantener el inventario y la protección legal de los bienes y de decidir qué es patrimonio y qué no recae en la Secretaría de Cultura queda como incógnita si podrán hacerse declaratorias de bienes que no se encuentren previamente en el inventario puesto que entonces no sería un reconocimiento adicional como se define la declaratoria sino sería un reconocimiento único no se rara este caso llevamos apenas un año de entrada en vigor el reglamento lleva apenas unos meses entonces no ha ocurrido no sabemos cómo se rara el catálogo se define como la relación ordenada en la que se describe de manera individual un bien afecto al patrimonio cultural incluyendo sus características y valores particulares pudiendo incluir documentos anexos y gráficos no se explica cómo se le diferencia el catálogo del inventario no se desarrolla igual que el inventario el cual tiene dedicado el capítulo 1 del título 3 en lo sucesivo se le refiere conjuntamente al catálogo e inventario las otras dos leyes las del 98 y las del 2008 definen catálogo e inventario casi de forma idéntica pero en estas versiones el inventario no tiene la función constitutiva de la protección es decir se utilizan en la ley en la ley vigente estos dos terminados de inventario y catálogo se les define casi lo mismo no se explica cuál es la diferencia entre 1 y 2 pero en una parte de la ley dice que el inventario sí es lo constitutivo de la protección entonces realmente por lo menos para mí entra la duda de qué cosa se cataloga y qué cosa se inventaria entonces catalogar realmente no tiene sentido porque lo bonito y lo útil está en el inventario ¿qué pasa contra el patrimonio inmaterial? también quería hacer otra aclaración no quería yo dividir así como dejar fuera de la ponencia lo material porque me parece que esa no es una manera correcta de trabajar con el patrimonio cultural sino que deben estar conjuntas y verse al menos como algo integral matrimonio inmaterial inmaterial pero ahora vamos a sin embargo entonces todo lo que les he hablado pues involucra los dos tipos de patrimonios ahora aunque ahora me voy a centrar en se refiere a lo inmaterial la ley del 98 consideraba oficios idiomas bienes tradicionales gestividades populares sabiduría popular y valores socioculturales la ley del 2008 se refería a oficios artesanales tránses típicos idiomas gestividades populares y sabiduría popular como ven algunas manifestaciones del PCI estaban contempladas la ley actual lo identifica y considera como un conjunto le dedica apartados exclusivos lo clasifica enoce categorías y define a los portadores por lo pronto y por lo menos ya tenemos un avance y ya tenemos un acercamiento hacia lo que es por lo menos al menos la terminología actual no da una definición de patrimonio inmaterial pero utiliza por primera vez en la historia del estado la terminología de la respectiva convención de la OES también reconoce la participación de los portadores y de sus comunidades porque como vemos pues estos son un gran avance porque es muy importante hacer eso muchos procesos de la declaratoria no siguen en su lógica de lo inmaterial no toman en cuenta los portadores de las comunidades y no hay propietario poseedor no hay propietario poseedor del bien a quien notificar porque para hacer el inventario perdón para hacer la declaratoria el procedimiento que marca la ley no contempla las características especiales que tiene el PSI entonces dicen cosas por ejemplo se tiene que notificar el propietario pues quién es el propietario la comunidad cómo se notifica la comunidad etcétera bueno sigamos coordinación entre autoridades y sociedad se dedican varios artículos para ordenar esta coordinación el ejecutivo es el responsable de coordinar el gobernador deben celebrarse convenios con autoridades federales estatales y municipales y con personas físicas y jurídicas deben recurrirse al apoyo y consulta de personas políticas con objetos afines a la ley asociaciones vecinales colegios asociaciones profesionales cámaras de la construcción y sindicatos relacionados se requiere de la intervención de arqueólogos titulados para el patrimonio arqueológico además del permiso del PINA pero no se requieren profesionales titulados para la intervención de otro tipo de patrimonio y se obliga a tener asesoría profesional externa todo lo que gestiona que resuelve la secretaría es decir para ciertas cosas como inmuebles se requiere que el INAD es un pedicaje y que se contrate a especialistas para la restauración en cuestiones de patrimonio material o de PSI no se requiere que haya ningún profesional involucrado participación ciudadana se obliga a toda persona a respetar y preservar el patrimonio cultural también hubo una reforma de la constitución de Jalisco para por un lado se reconocía el derecho a la cultura y por otro lado se obligaba a las personas a respetar y proteger el patrimonio cultural pero en esta ley también se habla sobre esto se faculta a ciudadanos y entidades a denunciar violaciones a las líneas esta denuncia servirá para que la autoridad decida sobre la intervención recaudó y lo cual me parece positivo porque también aplica a manifestaciones del PSI la sociedad se convierte en vigilante del patrimonio que se le da capacidad de acción al preservar un acto de destrucción incluido el PSI no solo aplica al inmueble aunque hay que ver cómo se podría aplicar esto al PSI no se aplica al inmueble puesto que la ley no lo acota perdón no solo aplica al inmueble puesto que la ley no lo acota lo que les digo involucra también al inmueble también involucra al PSI se podrá denunciar la destrucción o desaparición de un bien inmaterial pero el reglamento debería establecer cómo y qué procedería los particulares pueden proponer el registro de un bien en el inventario promover una declaratoria y proponer la inclusión de un bien en los planes de desarrollo entonces es algo positivo que se haya legislado sobre la participación ciudadana en esta materia participación de los ayuntamientos y jerarquización de las declaratorias por una parte se quería crear una jerarquía y por el otro lado se buscaba involucrar a los municipios entonces una de las soluciones bueno la solución encontrada es establecer estos niveles bien de interés municipal bien de interés regional y bien de interés estatal en donde si un municipio estaba interesado en proteger determinado bien o manifestación lo podía declarar para protegerlo dentro de su jurisdicción si dos ayuntamientos o más querían hacer lo mismo entonces declaraban un bien regional pero si es bien o manifestación era de interés de todo el estado entonces lo declaraba el gobernador y tenía una categoría más alta los bienes pueden ascender en la jerarquía los ayuntamientos tienen facultades para declarar los bienes que consideren meritorios sin embargo la situación de la declaratoria deja sin mucha relevancia esta jerarquización de bienes pues todo iba muy bien porque habíamos planeado esta intervención y esta facultad para los ayuntamientos pero a la hora de que la declaración no tiene digamos esta función constitutiva o este peso pues entonces no sirve de nada porque finalmente no se les da la facultad de proteger a los municipios su patrimonio sino que todo recae centralistamente en la Secretaría de Cultura quienes quieren decir en qué entra y que no pérdida de la vida el día que fue presentada la iniciativa el 27 de enero del 2014 el noticiero de C7 que es la Televisión Pública de Jalisco afirmó que esta nuestra ley tenía la intención de proteger prácticas de maltrato animal como las corridas de toros esta posibilidad nunca se trató en las mesas de trabajo no se le consideró ni se mencionó en la presentación de la iniciativa o sea no sabemos de dónde lo sacó realmente no hubo ni la más ni igual referencia este tema quizás lo hicieron solamente por programar lo cual me extraña porque se trata de la Televisión Pública pero bueno esta interpretación del noticiero propició una discusión que concluyó en la inclusión del artículo 10 que establece que no se puede proteger ninguna práctica que implique la pérdida de la vida por un lado pero finalmente al haberse ellos inventado esta historia de que el fin de esta ley era proteger las corridas de toros se generó una polémica muy grande alrededor de la ley que le quitó el foco a lo que realmente queríamos hacer cosas que hacen los medios de comunicación sanciones esta ley establece más sanciones que son de asesora amonestación la restitución del daño la multa hasta por el nombre del valor de la restitución la clausura temporal o definitiva parcial o total hasta la suspensión o revocación de licencias permisos o autorizaciones si se fijan estas sanciones pues están muy denominadas a lo material establece alternativas para cuando el infractor demuestra no tener recursos para afrontar la sanción se especifica la responsabilidad solidaria entre quien haya ordenado como quien haya ejecutado la acción delictiva de acuerdo con los criterios de la ley general resulta complicado sostener un acto de violación a la ley y aplicar sanciones en lo que respecta al patrimonio inmaterial lo cual debe desarrollarse o debería haberse desarrollado más en el reglamento es decir como les hablaba antes muchas de estas cosas tienen todavía la lógica de solo lo material y no registra parte de sanciones lo inmaterial estímulos la ley del 98 hablaba de estímulos solamente fiscales para los propietarios de bienes inmuebles la del 2008 hablaba de estímulos fiscales económicos y becas para los propietarios de bienes sin especificar que estos fueran muebles o inmuebles así como para quienes hubieran contribuido a la investigación restauración conservación mejoramiento identificación acrecentamiento y difusión de los bienes del patrimonio cultural la ley actual de nuevo habla de estímulos pero solo fiscales para los propietarios de bienes sin referirse solo a los inmuebles y no contempla ningún otro estímulo o beca para quienes investiguen conserven que le fundan bienes muebles o inmuebles ni prevén ningún tipo de desarrollo o apoyo para quienes gestionen de algún modo el patrimonio material de cualquier manera durante la vigencia de estas leyes anteriores tampoco no se conoció de un estímulo o otro lado a partir de cuestiones tienen este derecho de que el estado propice esta salvaguardia la inclusión del patrimonio material en su conjunto y el desarrollo de partidos exclusivos que lo regulan coordinación entre autoridades y la sociedad civil participación ciudadana derecho de promover inclusiones y exclusiones al inventario iniciar procedimientos de declaratoria y denunciar fallas aquí la parte como les decía las personas la sociedad civil tiene la facultad de sugerirle a la Secretaría de Cultura la inclusión o la exclusión pero quien la va a decidir es la Secretaría de Cultura si la declaratoria tuviera su función constitutiva entonces si la declaratoria tuviera la función constitutiva entonces el peso de la participación ciudadana sería mayor en la protección del patrimonio cultural la obligación de proteger el patrimonio cultural y denunciar situaciones de puesta en peligro también es no solo una opción sino una obligación por parte de la ciudadanía la intervención precautoria de las autoridades que puede ser solicitada por particulares para permitir la destrucción ilegal o violaciones a la ley esto se me haría muy interesante aplicar al PSI que una persona pudiera denunciar pues no sé algún daño o alguna situación que ponga en peligro nuestro patrimonio inmaterial la participación de los ayuntamientos tanto en la coordinación como en la emisión de declaratorias de interés municipal y de general sin embargo es solo en las declaratorias la prohibición de proteger prácticas que conlleven a la pérdida de la vida el establecimiento de sanciones más precisas aunque no todavía no abarcan todo ahora conclusiones pero hablemos de los retos falta de reconocimiento explícito de las competencias estatales con respecto a lo que les explicaba al principio de lo que nuestra constitución federal tiene si la constitución federal solo dice que estas tres cosas son capacidades federales entonces todo el resto incluido todo todo el PSI le corresponde a los estados gestionados pero así no es como lo entienden en la práctica en las instituciones como Lina Imba y Corona la influencia de la ley federal en la división de elementos históricos artísticos puesta en la fecha de 1900 yo siempre he sostenido que somos el país generis porque somos el único que tiene la división de estos valores en base a fechas sino en base a características si se hace antes de la llegada de los españoles pues entonces arqueológico si se hace antes de 1900 pues entonces artístico si se hace histórico y si se hace después es artístico entonces pues esto es muy raro pero sin embargo esto se viene a las leyes estatales por imposición de Lina entonces ¿por qué no podemos nosotros a nivel estatal tener otro tipo de categorización? pues ¿por qué no? porque yo la ley federalizamos pues sí porque en vez de tener digamos un impulso hacia la descentralización pues no llegada de ley bueno tenemos que hacerlo de acuerdo a las leyes federales ¿por qué? porque ni siquiera estamos legislando lo que es competencia de ustedes ¿no? pues porque sí porque así queremos la función constitutiva del inventario no vale la declaratoria y hacer que ésta sea competencia exclusiva de la Secretaría de Cultura me refiere al inventario la poca relevancia que le queda al instrumento de la declaratoria la diferenciación insuficiente entre inventario y catálogo cuando la inclusión en el primero es constitutiva y en el segundo no la omisión de definir el patrimonio cultural inmaterial así como de adaptar adaptar para este tipo de manifestaciones el procedimiento de declaratoria la denuncia de puesta en peligro las sanciones y los estímulos la no obligatoriedad de recurrir a especialistas titulados tanto en la gestión del patrimonio inmueble como en el inmaterial a mí se me era fantástico que para la hora de gestionar el Estado el gobierno y en ese patrimonio inmaterial se recurren especialistas antropólogos gestores culturales etcétera pero no es necesario lo cual nos habla también tiene otro discurso el Estado es suficiente para saber cómo gestionar ese tipo de manifestaciones pero me parece contrastante que si se trata de beneficios si se requiere de peritaje si se requiere de medidas pero si se trata de estas otras que también pueden ser complejas no se hacen tan además la falta de estímulo para los propietarios del patrimonio cultural mueble y quienes gestionen patrimonio inmaterial muy bien muchas gracias 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 ya vemos que en este pantalón que vimos de cuestiones jurídicas con orden cultural pues ahí tenemos un solo de cocodrilos pero también hay listas y creo que este es un buen ejemplo de lo que se ha trabajado en Alisco y con una opción de las laburas continuamos conocimiento tradicional productivo un análisis comparativo en el marco legislativo mexicano y la experiencia japonesa con Jimena Chilparrales adelante muchas gracias antes que nada quiero agradecer al comité organizador que prácticamente ha hecho la palabra por este gran esfuerzo a poner en marcha esta maquinaria y una gran organización durante los días del Congreso hasta el momento a través de María y a través de Mar hemos aprendido que para poner en ejercicio la maquinaria de protección sobre el patrimonio cultural y material hay que hacer un gran ejercicio yo no les tengo buenas noticias yo vengo provengo del sector de la práctica de la propiedad intelectual y en términos prácticos y en términos de política pública tampoco existe la posibilidad de que nuestras comunidades originarias o las comunidades locales que poseen conocimiento tradicional accedan de forma directa a los canales de protección de la propiedad intelectual me aventuro también a dar una hipótesis después de varios años de práctica en la propiedad intelectual y es que no podemos encontrar un canal de protección a través de la propiedad intelectual ¿por qué lo digo? en el año 2012 el NEGI publicó la encuesta titulada Medición de la pobreza en esta encuesta publicó unos indicadores que básicamente confirmaban algo que ya sabíamos y es que al menos la mitad de la población en México estamos hablando de más de 53 millones de mexicanos viven en algún tipo de pobreza esta puede ir desde no tener para comer hasta no saber leer o escribir siendo este el contexto la realidad es que al menos la mitad de la población en México no está preocupada con la propiedad intelectual y no digo esta afirmación con un afán condenatorio en realidad lo digo porque es el contexto del cual deberíamos de partir para crear políticas públicas y formar profesionales que estén interesados en incrementar el uso de la propiedad intelectual por parte de mexicanos a manera de ejemplo en el caso de México somos uno de los países del continente americano alrededor del cono centro sur con la legislación de propiedad intelectual más avanzada estoy hablando que contamos con 153 leyes en materia no exclusivamente de propiedad intelectual pero que tocan de forma tangencial a la propiedad intelectual cuatro leyes básicas tenemos 50 leyes relacionadas tenemos 20 regulaciones en materia de denominaciones de origen que más adelante voy a tratar y al menos 70 tratados en materia de propiedad intelectual es decir tenemos un marco regulatorio bastante incluido vasto en términos de propiedad intelectual pero esto no implica que ese marco esté diseñado para los mexicanos y mucho menos para las comunidades locales y las comunidades originarias a manera de ejemplo a partir del 1991 que fue el año en el que se emitió la ley actual de propiedad industrial como consecuencia del NAFTA del 91 al 2005 el número de solicitudes de patentes que es una figura muy compleja en propiedad intelectual el número de solicitudes de patentes provenientes de mexicanos incrementó únicamente un 4% mientras que el número de solicitudes de patentes provenientes de extranjeros básicamente se triplicó en otra medición que realicé en este proyecto de investigación obtuve que a partir del año 2009 al 2013 el número de solicitudes presentadas por mexicanos representa únicamente el 7% esto quiere decir que si anualmente el INPI que es el encargado de manejar estas solicitudes recibe al año 14 mil solicitudes de estas 14 mil únicamente 1200 provienen de mexicanos pero no cualquier mexicano estamos hablando de mexicanos que se encuentran en el sector de la formalidad estamos hablando de medianas o grandes empresas con base tecnológica estamos hablando de centros de investigación que pertenecen a universidades públicas o privadas como al Poli al APNAM al TEC y son sujetos activos muy específicos la realidad es que en México el marco regulatorio está hecho a la medida de los poderes prácticos eso es completamente cierto y el problema es que el marco regulatorio en propiedad industrial e intelectual en sentido estricto está hecho a la medida de los usuarios extranjeros porque son los que hacen uso de la propiedad intelectual entonces ¿en qué lugar se encuentra el conocimiento tradicional dentro de las políticas públicas de propiedad industrial en específico porque aparentemente es la que menor conexión tiene con el conocimiento tradicional para responder esta pregunta tendría que dirigirme al Plan Nacional de Desarrollo el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio fue lanzado en 2013 y tiene vigencia hasta el 2018 este Plan Nacional de Desarrollo establece una meta muy linda suena muy agradable es hacer de México una sociedad basada en derechos donde cualquier ciudadano tenga acceso directo a los derechos que están contenidos en nuestra constitución ¿cómo se va a lograr esto? aparentemente el Poder Ejecutivo Federal que fue el encargado de lanzar este Plan Nacional de Desarrollo establece cinco metas que son México en paz México inclusivo México con educación de calidad México próspero y México con responsabilidad global parto de este Plan Nacional de Desarrollo porque todas las secretarías todos los miembros de la Administración Pública Federal tienen la responsabilidad de emitir planes y acciones que estén que sean pendientes a cumplir con este Plan Nacional de Desarrollo y en consecuencia a cumplir con estas cinco metas hablando por ejemplo de México inclusivo dentro de estas secretarías encontramos a dos que específicamente tratan cuestiones de propiedad intelectual por un lado tenemos a la Secretaría de Educación Pública que tiene como brazo ejecutor de las políticas de propiedad intelectual en los distintos sentidos es decir derechos de autor al indautor y por otro lado tenemos a la Secretaría de Economía que tiene como brazo ejecutor al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta política en específico resuelve asuntos de patentes marcas, modelos de utilidad diseños industriales variables vegetales entre otros concentrándome en el tema de la propiedad industrial porque repito aparentemente es la que menos relación tiene con el conocimiento tradicional y con el patrimonio cultural y material resulta que en abril del 2014 la Secretaría de Economía junto con el INPI emitieron algo que se conoce como el Plan de Innovación Protegida que va del 2013 al 2018 me quiero detener en el nombre del programa Plan de Innovación Protegida porque los conceptos resulta que en derechos son claves y ya desde el título sabemos o podemos concluir que no vamos a encontrar en el Plan de Innovación Protegida en este documento de 26 páginas se establece como meta primordial promover y facilitar la protección de la propiedad intelectual así como implementar el número de solicitudes de figuras de papel industrial hechas por mexicanos cuando uno revisa este Plan de Innovación Protegida encuentra que no existe referencia ni directa ni indirecta al conocimiento tradicional y mucho menos al patrimonio cultural y material y esto tiene una razón o tiene su origen en un concepto que es el concepto base de este Plan de Innovación Protegida y es el concepto de conocimiento productivo aparentemente todas las políticas y todas las acciones en términos de propiedad intelectual parten del conocimiento perdón parten del concepto de conocimiento productivo me voy a permitir leer la definición que se encuentra contenida en este plan dice es el proceso y resultado de aplicar nuevos conocimientos en los procesos productivos es un tipo de conocimiento que se concreta en los procesos en los procedimientos en la tecnología y en los productos o resultados y por ello es de carácter explícito y con valor de uso en otras palabras se refiere a la utilización práctica de conceptos ideas nuevos usos propuestas e invenciones aplicadas con éxito comercial quiero detenerme en tres elementos de esta definición que cuando los unimos configuran la némesis del conocimiento tradicional y del patrimonio cultural que es nuevos conocimientos carácter explícito y éxito comercial existe una dificultad no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional para encontrar una definición no solo de patrimonio cultural y material sino de conocimiento tradicional en términos internacionales hablando específicamente de la propiedad intelectual la organización mundial de la propiedad intelectual que es un órgano que forma parte de la ONU se encarga de administrar los resultados internacionales en esta materia y tenemos varios documentos que tratan o abordan cuestiones de patrimonio cultural y material y de conocimiento tradicional y en ninguna de ellas se encuentra una definición esto es porque las partes miembros de estos tratados no se han logrado poner de acuerdo en cuanto a la definición de qué es patrimonio cultural y material en términos de propiedad intelectual específicamente ni de conocimiento tradicional pero algo que sí sabemos y que es muy evidente es que el conocimiento tradicional no es nuevo conocimiento lleva años perteneciendo y circulando en nuestras comunidades locales y nuestras comunidades originarias y de hecho la transmisión es lo que les ha permitido subsistir tampoco en la mayoría de los casos tiene un carácter explícito sabemos que la tradición de la oralidad es la base de la transmisión de este conocimiento sin embargo la mayor parte del conocimiento tradicional es implícito y difícilmente podemos llegar a protegerlo a través de los canales de la propiedad intelectual y por último lo que menos le interesa al conocimiento tradicional y al patrimonio cultural y material es el éxito comercial a pesar de estas lagunas a nivel conceptual y a nivel de políticas públicas y a nivel de leyes tuve la oportunidad de realizar un muestreo en dos figuras específicas que se protegen a través de canales de protección industrial y estas son las marcas colectivas y las denominaciones de origen en el caso de las marcas colectivas hice un muestreo de alrededor de 200 registros que se obtienen en la base de datos del INDI y me topé con la sorpresa de que prácticamente más del 90% de estos registros pertenecen a comunidades locales o comunidades originarias esto quiere decir que nuestras comunidades si están acudiendo a solicitar la protección de ciertos derechos no todos y de cierto tipo de conocimiento la mayoría de estos registros de marca colectiva lo que protegen son productos de alimentos o de bebidas mientras que solo el 1% se refiere a manifestaciones de folclor como música o danza la segunda figura que a lo mejor no sé es un poco más conocida en términos de propiedad industrial son las denominaciones de origen es más conocida porque en México tenemos una denominación de origen que es muy famosa a nivel internacional y que es el tequila sin embargo debido a la forma en la que está redactado y establecido el marco para ser ejercicio de las denominaciones de origen difícilmente una comunidad local o originaria puede acceder de forma directa les voy a poner el ejemplo de una de las últimas denominaciones de origen que se ha otorgado que es el Chile Habanero de la provincia de Yucatán para que se lograra otorgar esta denominación de origen tomó un ejercicio de cabideó de más de 5 años y ese cabideó fue encabezado por la directora regional de la oficina del INPI de Yucatán es decir no cualquier persona una vez que se llevaron a cabo todos los estudios y todos los ejercicios de cabideó necesarios para que se otorgara la denominación resulta que por el marco legislativo que regular a las denominaciones de origen de México el único titular de las denominaciones es el Estado Mexicano no el Estado de Yucatán el Estado Mexicano y es el Estado Mexicano el que establece quién puede utilizar la denominación Chile Habanero de la provincia de Yucatán y otorga estas autorizaciones de uso cuando el solicitante cumple con ciertos requisitos que establecen un techo bastante alto para nuestras comunidades locales y originales de ahí que a pesar de ser un país multicultural con una riqueza en términos culturales y artísticos impresionante únicamente contemos con 14 denominaciones de origen mientras países como Francia cuentan con más de 500 es francamente es completamente absurdo ahora un punto en el que me quiero detener es volver un poco al concepto de conocimiento productivo que es el conocimiento el cual parte todo el marco regulatorio en términos de propiedad intelectual es que la realidad es que nuestras comunidades si están acudiendo a los canales de propiedad intelectual para tener protección ahora lo que nos debe generar preocupación es que al acudir a este tipo de canales están realizando una modificación ontológica al concepto de conocimiento tradicional porque lo que protege la propiedad intelectual es conocimiento productivo entonces estamos modificando el conocimiento tradicional para convertirlo en conocimiento tradicional productivo para poder insertarse en esta economía de mercado en este mundo en donde es necesario tener una marca para poder identificar tu producto o tu servicio ¿qué tanto puede modificar o afectar esto a una comunidad? es una pregunta que yo no puedo responder desde mi área de especialidad el derecho pero que en definitiva seguramente tiene consecuencias muy importantes en relación con la condición que tiene esa comunidad sobre su conocimiento y me encontré con dos elementos que son dos elementos que no se encuentran presentes en México lamentablemente y que han modificado el conocimiento tradicional para darle esta característica del conocimiento productivo tradicional estas dos características son en primer lugar en la sociedad en general existe una alta apreciación sobre los bienes culturales cuando tú estás frente a un maestro artesano tienes que mostrarle respeto tienes que hablar de cierta forma y tienes que guardar maneras a las que no estamos acostumbrados en México tan solo la Secretaría de Cultura en Japón ha otorgado la calidad de tesoros nacionales a 1.083 entidades también ha otorgado la calidad de propiedades culturales importantes a 2.821 propiedades ha otorgado reconocimiento individual a 111 personas y en específico la Secretaría de Asuntos Exteriores que sería el equivalente a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México creó un programa que se llama el Atlas de las artesanías por los oficios tradicionales en Japón en este Atlas que es de acceso público incluso está en internet tienes la posibilidad de verificar en cada una de las prefecturas en Japón cuál es el oficio tradicional y una de las características más impresionantes del conocimiento tradicional en Japón es que tienen un carácter corporativo esta palabra puede impactar muchísimo voy a hablar específicamente del oficio tradicional conocido como el Mishijin que es un arte específico para la creación de telas de timono tan solo la industria del Mishijin tiene mil setecientas cincuenta y siete compañías es decir empresas S.A.s constituidas y tienen más de veintidós mil trabajadores esto naturalmente para la idiosignacia mexicana en específico es muy fuerte es muy impresionante sin embargo hay un ejemplo legislativo que creo que es al que nos deberíamos dirigir y es asumir que la propiedad intelectual tiene muy poco que hacer en términos de conocimiento tradicional y en términos de propiedad de patrimonio cultural intangible y material y es algo que se conoce como la ley japonesa para la promoción de la artesanía tradicional es conocida como la ley densa esta ley tiene dos características muy importantes la primera es que otorga la calidad de arte tradicional a ciertos oficios que cumplen con ciertos requisitos por ejemplo que tenga más de 100 años de existencia o por ejemplo que quien solicita esa protección represente al menos un medio de la industria o del sector dedicado específicamente en este caso volviendo al ejemplo de la tele de los crímonos al nishiri si cumple con esos requisitos el gobierno japonés les otorga la calidad de zonas económicas protegidas y además les otorga la posibilidad de utilizar una marca de certificación para ser reconocidas como artes tradicionales esto lo único que nos demuestra es como lo dije al principio de esta breve exposición que lamentablemente el marco regulatorio en términos de seguridad intelectual en México no está dictado por los mexicanos y no está diseñado para ser utilizado por los mexicanos sin embargo esto no quiere decir que vamos a evadir nuestra responsabilidad no solamente en términos del sector público estoy hablando del sector privado estoy hablando de los especialistas en materia de propiedad intelectual que debamos evadir nuestra responsabilidad de cumplir como traductores y como facilitadores de canales de protección que si bien no se logrará la protección al 100% a través de la propiedad intelectual podemos trabajar de la mano en las comunidades formando grupos multidisciplinarios en donde reinen principios de transversalidad y en donde vayamos hacia un camino en el que se permitan a las comunidades locales y a las comunidades originarias una protección una salvaguardia y la revitalización de sus conocimientos para que puedan sobrevivir a las generaciones locales gracias gracias Aplausos 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 de la arte popular o de la creación popular tradicional que son rituales a veces también están en riesgo de volverse comerciales porque hay un empuje este discriminado también de la misma sociedad consumista de volverlos objetos consumibles como aquí tenemos en los grupos con las ceras escamadas entonces continuamos ahora con Gustavo Garibay quien nos habla sobre el concepto de patrimonio cultural en materia de proyecto ciudadano de la ley de cultura para el Estado de Morelos además creo que esta mesa está alimentando muy positivamente al trabajo que mis compañeros están realizando con el tema de la ley de cultura en el Estado de Morelos soslayado oficialmente por el arte de usted Sí Bueno ¿Cuándo yo tengo una presentación? Primero que nada muchísimas gracias por la posibilidad de conversar acerca de un tema que nos ha venido ocupando en los últimos tres años sobre todo a promotores culturales y artistas en el Estado de Morelos que es precisamente la aprobación de una ley de cultura para nuestro Estado y antes que nada si no son en estos foros en donde podemos manifestar nuestras inconformidades quiero decirles que quiero compartir mi solidaridad y mi indignación con los migrantes sirios Siria vivió su quinto año de guerra y representa o constituye una de las tragedias humanitarias más terribles que hemos tenido la posibilidad de ver en este problema que constituye un problema en este proceso constituye un problema para las naciones que es el tema de la migración y desde un foro internacional en donde hablamos de inmaterialidad sería impensable no abordar el tema precisamente de la migración como uno de los factores la transhumancia de la riqueza cultural del mundo todas las naciones están construidas construidas sobre los procesos de mestizaje el exilio y el desplazamiento por conflictos bélicos siguen siendo metáforas de nuestra modernidad bajo los mitos del progreso y el desarrollo el mundo vive un fracking social y cultural es la embestida del régimen global en donde la lógica del capital arrasa destruye ensordece aliena y extermina con sus proyectos de muerte como lo ha dicho Noam Chomsky a propósito de los proyectos o los megaproyectos avalados por el gobierno del estado y el gobierno federal en el estado de Morelos la reconfiguración de las regiones los territorios a través de proyectos de minas carreteras termoeléctricas gasoductos que han significado una amenaza para el patrimonio cultural del estado de Morelos en ese contexto hace tres años un grupo de promotores para frasear un poco a Gastón García Cantú cuando hace el prólogo de Zapata y la revolución mexicana de John Gómez un grupo de promotores que quería cambiar nos reunimos precisamente para discutir uno de los temas que nos parecía en la coyuntura del proceso de creación de la Secretaría de Cultura del estado de Morelos nodales para trazar un marco de relaciones entre la ciudadanía los artistas los promotores culturales las comunidades y el ejecutivo en su concepción y diseño de las políticas públicas y de la propia cultura en ese contexto creamos un foro una serie de foros en distintas partes del municipio a través de una red que se llama Cultura 33 que usted puede visitar en internet que nos permitió precisamente rearticular actores de los 33 municipios del estado de Morelos y comenzar a poner en debate el tema de lo importante que era tener una ley de cultura para el estado de Morelos pues hacía un par de años de décadas en 1988 que se había creado el Instituto de Cultura de Morelos que con su extinción pues de alguna manera tambaleaba las relaciones que se habían ido construyendo a lo largo de prácticamente ya casi tres décadas para el 2012 de esa manera un grupo de personas a propósito de estos foros fuimos conformando un grupo de trabajo para la elaboración de un proyecto ciudadano de ley de cultura del estado de Morelos el grupo tenía unas características interdisciplinarias distintos enfoques había gente experta en comunicación en políticas públicas en ciencia política en historia de esa manera elaboramos un documento matriz que nos permitió generar una serie de bases para reflexionar el tema de la cultura y la legislación a partir de la experiencia que había significado precisamente este seminario de legislación cultural en el que tuvimos la oportunidad de conversar con gente que está en la tribuna nacional e internacional discutiendo estos temas desde el doctor Volke Cotton hasta Carlos Villaseñor fuimos atravesando los puntos que nos parecían odales para comprender la pertinencia a una ley de cultura pero además que no se sujetara únicamente a los criterios locales o nacionales en el marco de la legislación existente sino que también tuvieramos la posibilidad de establecer un diálogo con marcos políticos internacionales que abrieran resquicios para la participación de la ciudadanía la controversia misma que no se creara un documento cementado duro a la usanza de la tradición del derecho cultural en nuestro país de esa manera a partir de este documento matriz comenzamos a discutir este grupo de compañeros entre ellos Nora Brie y Alejandra que están aquí a un costado mío y comenzamos a plantearnos la primera gran problemática para abordar el tema de la cultura tendríamos que romper con el paradigma de los recintos y de la república de Platón el mundo no lo hacen los intelectuales sino la cotidianidad en su incidencia inmediata de esa manera rompimos con el esquema de nuestras mesas de trabajo de charla de café y de reflexión y decidimos plantear la posibilidad de realizar foros de consulta en los 33 municipios puede ser ya circulando la presentación decidimos realizar una serie de foros de consulta en los 33 municipios del estado de Morelos con una pregunta básica para la gente en esta construcción colectiva ¿por qué participar en un proceso como este? entonces de esa manera comenzamos a generar un diálogo en las diferentes comunidades en donde además de abordar la formalidad técnica conceptual respecto de lo que es el proceso cultural lo que nos interesaba era llevar precisamente un documento una batería un cuestionario que nos diera el levantamiento de la opinión respecto de lo que la gente pensaba acerca de su cultura y ahí acerca de sus procesos culturales y ahí copiamos ya con un primer paradigma primero pues el consentimiento expreso de las comunidades para un proyecto de ley de cultura nos interesaba una ley de cultura no nada más a un círculo cercano a los procesos de la administración cultural sino que la gente de las comunidades respondieran a esta pregunta de esa manera comenzamos a generar un diálogo en donde la comunidad ejercía su derecho a patrimonializar y en una de las preguntas dentro de la batería precisamente lo que preguntábamos era el reconocimiento de sus propios procesos culturales que escapaban incluso a las demarcaciones de los propios municipios y eso retrasaba reconfigurado nos le daba a rediseñar el concepto de territorio cultural que iba muchísimo más allá de lo que el estado de Morelos entiende en su contexto geográfico políticamente dividido la gente de las comunidades cuando acudimos a uno de los primeros municipios que fue Presa Nuitlalemantla nos comenzaron a hablar sobre uno de los elementos que nos parece fundamental y que integra el movimiento de ley en el proyecto que es y se volvió constante el asunto de la memoria histórica como capital social de las comunidades como elemento constitutivo de su identidad y ya no era nada más entonces el zapatismo ni la historia reciente sino los procesos mismos de conformación y las migraciones que habían dado como resultado que gente que este territorio llamado Morelos estuviera conformado por gente de Puebla el diosito federal Guerrero el estado de México y entonces eso rompía con una idea primero que teníamos acerca de una especie de regionalismo del docentrismo del churrinismo que más bien ha correspondido a una política creada desde el mismo estado una especie de identidad cerrada endurecida en donde el sujeto uno de los sujetos principales es el chinelo y no era cierto sino que la gente misma nos fue ayudando a construir una concepción acerca de su propio patrimonio de esta manera generando este diálogo a partir de distintos elementos que nos parecen importantes desde el ámbito jurídico nacional hablábamos con la gente cómo estaba concebida la cultura desde los marcos legislativos a nivel nacional pues la gente en su cotidianidad estaba prácticamente exenta de lo que son esos marcos de hecho en la práctica no hay un reconocimiento sino que hay un proceso mismo de apropiación de su propio patrimonio entonces ahí es donde se desbloquean las fronteras de la responsabilidad que asume el estado en la preservación la salvaguardia la protección sobre todo de los monumentos históricos sino que la gente de hecho los vive cotidianamente de una manera completamente distinta como lo concibe el mismo Instituto Nacional de Antropología de Historia por supuesto que a la hora de conversar con la gente entendimos que era necesario partir de una reflexión local en donde la legislación no era escasa incluso Morelos tiene una gran tradición precisamente sobre el proceso de elaboración de leyes y de reglamentos sobre patrimonio cultural y descubrimos que una de las primeras leyes creadas en México de protección a zonas de monumentos anterior a la de Nina fue precisamente en el estado de Morelos en donde había una concepción mucho más integral entre los objetos del espacio digamos los inmuebles los bienes de patrimonio y la relación que las personas establecían con ellos y entonces uno de los temas que se atravesó precisamente fue el de el biopatrimonio porque descubrimos en las comunidades que existe una relación indisociable entre el espacio y los sujetos o sea la comunidad está hecha de esa como dicen los antropólogos sobre todo los historiadores maístas la ergatividad la relación del sujeto con las cosas inconcebible es el espacio sin la iglesia sin la montaña y sin las prácticas culturales o dinámicas que se desarrollan ahí mismo el estado de Morelos en la constitución establece precisamente el derecho de acceso a la cultura alineada con la reforma constitucional en donde se establece esta prescripción donde se se incorpora la necesidad de reconocer los derechos culturales a partir de eso también en los foros de consulta en estos foros de consulta de los que estoy hablando surgió una problemática que tenía que ver con el diseño precisamente ya no de ese mamotrito de ese documento matriz del que les conversaba sino cómo aterrizar a través de las consultas la opinión de la gente en la concepción del patrimonio de esa forma elaboramos ahí sí creamos ya un equipo de especialistas en donde nos acompañó el doctor Paul Picotto especialista en derecho cultural en legislación cultural y el doctor Jacinto Pino especialista en técnica legislativa quienes desde un principio nos ayudaron a definir un aspecto de la ley que era importante teníamos que diseñar un instrumento jurídico que fuera viable que fuera aplicable y que incorporara también las sanciones respecto de las infracciones que cometía el mismo Estado a la hora de no cumplir vamos con lo que se establecía dentro de esta ley el documento de ley que tengo por aquí para hacer los pasos perdón concibe los derechos culturales de los habitantes del Estado y la participación social como un asunto nodal en el diseño de las políticas públicas y para ellos se apoya de la creación de consejos de participación ciudadana alineados desde el ámbito estatal hasta el ámbito municipal además de eso concibe también la elaboración de declaratorias de patrimonio promovidas desde la ciudadanía y aún cuando fueran promovidas como se considera en la ley por el propio Estado tienen que estar considerada la petición de partes es decir del sujeto en este caso de las propias comunidades a la hora de ser consideradas como susceptibles de alguna declaratoria y bueno yo sé que el tiempo es muy corto una de las cosas que consideramos siempre en el proceso de elaboración de la ley fue la participación ciudadana a través de propuestas durante es más a la fecha el proyecto que fue presentado el 4 de septiembre de 2013 a la Secretaría de Cultura y que todavía no ha sido aprobado ni dictaminado por la propia Secretaría en una omisión absolutamente clara también fue presentado al Congreso del Estado de Morelos a las diferentes comisiones desde la de Cultura hasta la de Participación Ciudadana se encuentra prácticamente irresuelto es un preproyecto que está en el Estrectorio de los Funcionarios y que a pesar de haber retomado elementos de la legislación internacional alineados incluso a la concepción que desde las otras comunidades se acerque el patrimonio es la hora en que hemos tenido respuesta por parte de las instituciones aunque en un principio una voluntad de participar en el proceso de consulta que llevamos a cabo de manera conjunta ciudadanos para promover un proyecto que incorpora elementos del patrimonio inmaterial y también de reconocimiento acerca del patrimonio material desde las comunidades porque en medio de este proceso de presentación del proyecto la coyuntura política ha generado una distancia entre la receptividad del gobierno a las fuerzas ciudadanas precisamente por la gran desaprobación que tienen las políticas culturales implementadas por la Secretaría de Cultura quiero decirles que nosotros hemos continuado con el proceso de acercamiento con distintos actores a lo largo de estos prácticamente tres años que estuvimos trabajando el proyecto acercándonos con las comunidades con los conductores culturales y sin embargo a pesar de reiteradas solicitudes de conformar mesas de trabajo la Secretaría de Cultura ha sido omisa primero en uno de los compromisos que había sido precisamente el de armar una mesa de discusión técnica entre los especialistas que de manera libre se refirieron al proceso de redacción del documento nosotros como promotores culturales y ellos en tanto que receptivos en un principio para promover esta iniciativa ante el Congreso del Estado de Morelos ni siquiera el gobernador a pesar de haber hablado de presupuesto y de que la cultura forma parte de un lenguaje cotidiano para engalanar su propio discurso creación o la promoción de una ley de cultura los actores de carácter menor en este caso la propia Secretaría de Cultura tuvo un primer momento de receptividad y sin embargo hasta ahora ha sido más la omisión que el interés por participar de este proceso y yo creo que en realidad más que hablarles por supuesto del propio proceso me interesaba compartirles a ustedes que hay un gran esfuerzo colectivo en la promoción de esta ley de cultura para el Estado de Morelos y que sin embargo la coyuntura política es lo que no ha favorecido todavía primero su discusión pública su diseño participó de un proceso colectivo pero hace falta la discusión pública acerca de su pertinencia y el interés efectivo de parte del gobierno muchas gracias pues como ven estamos viendo un rompecabezas maravilloso de todo lo que hace falta y de lo que hay y que a veces también faltan cosas que no nos estamos dando cuenta vemos a la cultura y a la legislación cultural con unos términos que tienen que ver con productos con servicios con bienes y a veces no estamos tomando en cuenta también lo relacional que es fundamental en esta cuestión desde hace más de 50 años confía la raba de esta lucha dialéctica que hay entre grupos más poderosos o menos en la cultura y les voy a dar un ejemplo un rato que es para que vean estas cosas que a veces no sabemos cómo las vamos a abordar en una iglesia en un poblado aquí cercano en Alcuyeka está la iglesia y cambió sus horarios de oficio de visa y en las afueras en la plaza pública no en el acto hay un grupo de danza tradicional que fue reprimido porque sus tamborazos invadían o molestaban el ejercicio del oficio religioso de la iglesia católica ¿qué pasa ahí? o sea eso tal vez no lo estemos contemplando de cómo se va a poder regular esas cuestiones de igualdad de subsistencia igualitaria entre las diferentes manifestaciones culturales bueno continuamos ahora tengo el gusto de presentar como última ponencia lagunas legislativas en materia de propiedad intelectual y soluciones prácticas con relación a las culturas populares y su patrimonio con también Moreno Ramírez en la ciudad de México gracias adelante bueno antes que nada buenas tardes por supuesto a los ponentes con sus maravillosas ponencias que han servido de mucho para comprender un poco más acerca del tema si podría bajar un poquito de luz para que se pudiera ver la presentación vamos a empezar diciendo que como todos aquí en mesa hemos concluido la propiedad intelectual hablando en términos culturales es como el son de la negra a todos les dice que sí pero no les dice cuándo por eso existen lagunas legislativas en materia de propiedad intelectual específicamente yo me voy a referir al derecho de autor a ver a la ley necesitamos saber primero en qué terreno estamos pisando en dónde estamos parados entonces la estructura de la propiedad intelectual básicamente se divide en lo que es derecho autoral y propiedad industrial esto conforma el llamado derecho intelectual así bueno este hablando de derecho autoral qué figuras se protege este bueno la ley federal de derechos de autor no solamente protege el derecho de autor protege otro tipo de derechos con los cuales van relacionados con el derecho de autor pero tiene también una protección muy particular en este caso hablamos de derechos de autor derechos conexos reserva de derechos derecho de la propia imagen derechos y géneros sobre la base de datos derechos y géneros sobre símbolos patrios y derechos de géneros sobre otro los cuales vamos a ver también rápidamente el derecho de autor encuentra su definición en el artículo 11 y nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley en virtud del cual otorga su provecho para el autor para que el autor doce renegativas y principios exclusivos de carácter personal y patrimonial bueno los primeros son los que integran los llamados derechos morales y los segundos patrimoniales en este entendido el primero tiene que ver como con el prestigio del autor y de la obra y el segundo pues de las ganancias económicas que pueda dar la siguiente por favor bueno ¿cuál es el objeto protector de derechos de autor? bueno el artículo 13 de la ley de derechos de autor nos dice que son todas las obras artísticas y literarias entendidas estas como música teatro danza obra histórica etc etc ahorita estoy dando esta explicación porque vamos a ver poco a poco como es que esto va relacionado con las culturas populares y el polvo la siguiente por favor bueno dentro de los derechos conexos básicamente los derechos conexos son aquellos derechos que no son propiamente derechos pero se relacionan con ellos porque son los intermediarios de que se conozcan ciertos tipos de obras y los autores que realizan estas obras bueno el maestro Eduardo de la Parra nos dice que se trata de derechos que protegen a algunos intermediarios en el mundo de la cultura es decir sujetos que colaboran a que las obras creadas por otros autores alcancen al público es decir que los autores tengan la difusión para que las obras sean desconocidas básicamente la siguiente como soy muy visual y espero que ustedes también los derechos conexos ¿a quién les van a proteger? básicamente en primera instancia a los artistas intérpretes y ejecutantes básicamente actores y cantantes en segundo término a las editoriales que son las intermediarias de que nosotros conozcamos libros revistas noticias etcétera después a los organismos en el centro tenemos ahí una antenita pero se refiere a los organismos de radio y televisión después tenemos a los productores de fonogramas y videogramas que básicamente son los que se encargan de fijar en un soporte material todas aquellas obras de carácter musical audiovisual incluso literaria y bueno a ver pasamos a la siguiente tenemos el otro derecho que protege la ley federal de derechos doctor que es la reserva de derechos bueno la reserva de derechos es un derecho que protege muchas cosas no existe como que una definición propiamente dicha protege entre otras cosas títulos de publicaciones periódicas títulos de difusiones periódicas personajes ficticios y de caracterización nombres artísticos características de operación de las promociones la siguiente bueno y tenemos al derecho de la propia imagen ¿qué es lo que protege el derecho de la propia imagen? pues básicamente la imagen de cualquier persona que sea utilizada ya sea por los otros derechos que ya vimos anteriormente por ejemplo el de radiodifusión por ejemplo en esta conferencia también podría darse el caso de que firmara una licencia o convenio que diga yo autorizo que mi imagen sea utilizada para reproducción de tales materiales en transporte etcétera así se requiere también de una autorización en cuanto al uso de la imagen también bueno tenemos la siguiente el derecho de género sobre la base de datos este derecho pues básicamente está por demás en la ley porque se se basa más que nada en legislaciones europeas en donde pues evidentemente lo que se está protegiendo son bases de datos pero igualmente con un carácter comercial la siguiente derechos de géneris sobre símbolos bueno aquí me parece un poco como decir innecesario que la ley lo contemple pues realmente en su artículo 156 nos dice el uso de símbolos patrios deberá apegarse a lo establecido por la ley de escudos de la bandera y el himno nacional básicamente nos está refiriendo a otra ley entonces pues no vaya existe el artículo para aclarar que esta figura no se va a a regir por la ley federal de derechos de autor porque bueno sabemos que fueron obras con autoría pero que tienen una naturaleza y un carácter diverso por formar parte del sentimiento nacional mexicano a ver pasamos a la siguiente tenemos también derechos de géneris sobre folclor por fin llegamos a este y las lagunas legislativas que tiene la ley federal de derechos de autor pues se encuentran precisamente porque solamente consta de cuatro artículos en el artículo 157 nos dice la presente ley protege las obras literarias artísticas de arte popular o artesanal así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas y los usos costumbres y tradiciones de la composición multicultural que conforman el estado mexicano que no cuenten con autor identificable aquí ya vemos un elemento muy importante para distinguir dentro de la ley federal de derechos de autor que cuáles son los sujetos protegidos y las obras protegidas es decir que no cuenten con un autor identificado porque como ya se ha dicho en esta mesa forman parte de toda una comunidad la siguiente por favor luego nos dice las obras literarias artísticas de arte popular o artesanal desarrolladas y perpetuas en una comunidad o etnia originada o arraigada en la república mexicana estarán protegidas por la presente ley contra su deformación bueno aquí subrayé la palabra deformación porque aquí nos está incluyendo un derecho o una facultad que también pertenece al derecho de autor que es el derecho o la facultad de integridad de la obra es decir cuando alguien modifica su estado natural original de la obra está incurriendo en una vaya en una infracción podría decir la siguiente el artículo 59 nos dice que es de libre utilización de las obras literarias artísticas de arte popular o artesanal protegidas por el presente capítulo siempre que no se convengan contravengan las disposiciones de derecho bueno esto también es muy importante porque pareciera que son obras ¿no? que pertenecen al dominio público pero no son obras del dominio público porque necesitan un cierto tipo de respeto también ¿no? un cierto tipo de permiso de autorizaciones en este caso de las comunidades que en la práctica no se dé es otra cuestión la siguiente por favor este el artículo 160 nos dice que en toda fijación representación publicación comunicación o utilización en cualquier forma de una obra literaria o artística de arte popular o artesanal se proteja conforme al presente capítulo deberá mencionarse la comunidad oetnia en su caso la región de la República Mexicana a la que es propia bueno aquí ya vemos que entonces está conjuntándose con los derechos que ya vimos que son derechos conexos ¿no? que tienen que ver en cuanto a la con derechos que tienen que ver en cuanto a la comunicación ¿no? de este tipo de obras por ejemplo cuando nos pasan en la televisión un documental o cuando tomamos alguna foto etcétera etcétera ya hay una comunicación pública ¿eso cómo lo vamos a regular? ¿tenemos que pedirle autorización a las comunidades? pues la ley básicamente te dice que sí pero no te dice cómo ¿no? o sea existen este tipo de cuestiones que realmente pues falta un un derecho procesal quizá que en la misma ley o en otra en el reglamento quizá te digan las formas de hacer este tipo de cuestiones puesto que pues tratar con comunidades a veces es muy difícil pongo un ejemplo alguien que vaya a una comunidad y tome fotografías ¿no? ahí tiene un derecho de autor la persona ¿no? sobre la fotografía pero quizá va en contra de la ideología de estas comunidades ¿no? se ha sabido el caso oye ¿por qué me tomas foto? estás capturando mi arma ¿no? entonces ahí hay dos derechos que convergen ¿no? o sea que se contraponen ¿qué hay soluciones debemos de dar? bueno existe un sistema de ponderación ¿no? pero sí son temas delicados porque vaya la propiedad intelectual no es tan sencilla tiene que comunicarse con otro tipo de derechos bueno la siguiente en derechos de género y sobre el folclore nos dice bueno en el artículo 161 nos dice corresponde al instituto vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo en este caso el instituto nacional del derecho de autor es quien es la autoridad competente para realizar este tipo de acciones sin embargo nunca se ha dado el caso que lo haya hecho a veces por parte de conocimiento por falta de infraestructura no también digo la ley no tiene un sistema en el cual te diga los procedimientos a seguir para proteger este tipo de comunidades bueno ahora sí pasemos en materia de las racontas para esto tenemos que hacernos varias preguntas ¿qué sucede cuando una expresión de la cultura popular tiene un autor conocido? bueno pues para empezar también puede darse el caso pues se va a regir obviamente por la legislación de derechos de autor aquí no entraría tanto esta cuestión de protección o control ¿cómo y a quién se le protege? ya vimos a las comunidades ¿qué involucra la libre utilización? bueno eso tampoco la ley te lo especifica ¿no? este ¿quién es el titular? bueno las comunidades ¿cómo se ejerce el titular acciones jurídicas en el caso de estar en presencia de violaciones sobre el folclor de expresiones de la cultura popular? pues básicamente esto tampoco te lo dice la ley entonces es difícil subsanar este tipo de cuestiones pero hasta que al Instituto Nacional del Derecho de Autor no se le force o se le obligue a que vaya a ir un procedimiento de este tipo pues no vamos a tener experiencia en cuanto a la protección de la materia bueno de pese a ver la siguiente bueno tenemos un video si me hacen un favor de reproducirlo y lo recortamos un poquito bueno todos conocemos si se reproduce el son de la negra ¿no? es este forma parte de la ¿si se escucha? la bomba la bomba perdón ¿si se escucha? un poco igual se supone que es el mismo zapateado de la bomba el mismo baile pero ahí le están cambiando un elemento la música el concepto esto será violaciones o no al control ¿no? es una pregunta bastante difícil pero yo les podría decir que sí y no como vimos acerca de los derechos que se protegen podría estar violando un derecho de integridad de la obra ¿no? estar este modificándola en parte sustancial sin embargo también podría decir no oye es una obra es una obra derivada ¿no? mantiene sus elementos originales es otro tipo de obra que sí se basa en el zapateado de la bomba también tanto puede ser defendible como derechos de autor como puede ser defendible por folclor aquí bueno por falta de la legislación en materia de folclor pues me parece que ganaría más un asunto en materia de derechos de autor bueno en la siguiente es un caso bueno en el siguiente les pongo un caso en el que dice bueno acusan a la diseñadora francesa de trajeo a comunidad mixta que se encuentra en Oaxaca me parece que este caso sí fue bastante sonado ¿no? como vimos las culturas populares no solamente se refieren al lenguaje a la música también a cuestiones artesanales entonces aquí yo creo que sí hay una violación muy evidente en cuanto al folclor porque vaya estos diseños se vendieron en tiendas de todo el mundo de marcas reconocidas y que básicamente es el mismo diseño de esta comunidad entonces esto es lo difícil ¿no? decir bueno la comunidad ¿cómo reclama este tipo de derechos? el Instituto Nacional de Derechos de Autor hacer la autoridad competente ¿cómo lo va a hacer? son cuestiones que debemos también plantearnos porque quiere decir que el folclor nos está generando también un derecho patrimonial y al cual hay que ponerle atención a ver la siguiente por favor bueno ¿qué soluciones prácticas? bueno Jimena ya nos comentaba algunas cuestiones sobre esto es un poco curioso en materia de Ley Federal de Derechos de Autor no se puede hacer tanto y en materia de propiedad industrial si se pueda ¿no? o sea comercialmente puede existir un impulso y protección pero aguas no te está protegiendo todo el folclor solamente toma una parte de él y te lo está protegiendo en este caso por ejemplo denominaciones de origen la siguiente es lo que protege las denominaciones de origen bueno debemos entender que por denominación de origen es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma ¿no? aquí ¿qué se toman? con el cual vas a identificar a una cierta región pero pues también se utilizan conocimientos tradiciones etcétera solo que en esta parte lo vamos a proteger de forma comercial o industrial la siguiente por favor bueno contamos con las siguientes denominaciones de origen este vamos bastante rápido otra bueno hasta también tenemos marcas colectivas como nombraba Jimena este en donde es otro modo en el que te puedes proteger o puedes proteger los productos de una comunidad pero estás igualmente protegiendo solo una parte no estás protegiendo a toda la comunidad que es este sentimiento solamente la parte comercial e industrial y existen también las marcas de certificación que igualmente te van a a decir la calidad de producto el género de este tipo de por llamarlo de algún modo o un ejemplo por ejemplo las artesanías de donde vienen como están hechas su elaboración que comunidad las hace si podríamos adelantar por favor bueno como ejemplo tenemos el tequila el mezcal en cuanto a denominaciones pero bueno entonces creo que ya estamos a tiempo y sería todo gracias pues ha sido la mesa de un gusto de las más importantes en este encuentro además de las más amables que es actitud de tiempo no había un problema de moderación al contrario de un poder al fin pero esta nos da tiempo nos da chance gracias pues yo no podría asistirme a hacer algunos comentarios a todos mis compañeros de la mesa a María quería decirle que me parecía bueno de alguna manera yo creo que el PSI es un bien bueno el patrimonio cultural en general es un bien común y que es un bien pues que no le pertenece a la obriera que no le pertenece a los arqueólogos a los antropólogos que nos pertenece a todos y que nosotros delegamos en el gobierno la sugestión pero que finalmente nosotros somos los primeros responsables pero me pareció muy interesante su ¿cómo se llama? su propuesta de que bueno y por tanto yo creo que está más cerca del derecho público que del privado que es más o menos lo que tú decías sin embargo me parece muy interesante la propuesta de que existiera de lo que nos acerquemos con el derecho comunitario y que no es nuestra tradición pero que finalmente pues sería algo interesante de difícil pero interesante de abordarlo en este sentido donde hubiera más peso del derecho constitucionario entonces bueno será a Jimena que decirle que pues sí coincido con que bueno y también coincido de que este el patrimonio bueno la propiedad intelectual poco puede ser poco puede hacer por el patrimonio la propiedad intelectual poco puede ser por el patrimonio cultural a mí me parece que entiendo la la intención de rebuscar por ahí porque pues no hay otro en otro lado no hay una ley que regule el patrimonio inmaterial entonces pues tenemos que ver qué nos puede servir para para ayudarnos pero yo creo que pues es una medida que esté en otro lado y que no es algo un apoyo fuerte para lo que nosotros queremos queremos promover y también quiero decirle que bueno comparamos con Japón que es un gigante de de lo que es el patrimonio inmaterial que fue el de la forma de las personas que que sí, sí del tratamiento del patrimonio de la gestión del patrimonio inmaterial incluso desde configuraciones de su conceptualización pues obviamente van a tener enseñaciones muchísimo más avanzadas de las cuales nosotros nos podemos nutrir y adaptarlas a nuestro contexto y pues sí si nos comparamos con ellos pues no manches sí, quisiera hacerlas con Telva sí, no, bueno también quería comentar esto de que me parece muy interesante hacer una ley con consultas públicas y que ellos también pudieran aportar me preocupa que tanto se podría perder mucho la o sea abrir demasiado el abanico de las cosas que pudieran entrar y al respecto del derecho a la cultura ya no quedo satisfecho con la reforma de la constitución federal porque me parece que el derecho a la cultura se configura en muchos otros derechos culturales en la constitución federal solo están reconociendo dos de esos que es el acceso al derecho al acceso a la cultura y el derecho a disfrutar de los bienes que presta el Estado en materia pero no está reconocido como tal en su globalidad el derecho a la cultura pero eso tampoco lo está en el estado de Morelos a mí me parece muy importante porque si hablamos por ejemplo del derecho a la salud o del derecho a la educación o del derecho al acceso a la educación quizás ya tendremos otro foro para discutir más sobre eso pero yo pienso que en términos culturales pues estamos empañados en muchos muchos aspectos bueno tenemos que terminar porque tenemos la siguiente mesa con todo gusto ojalá podamos platicar aquí sobre el en el corredor gracias